Por tus palabras. No de humilde, pero un poco exagerado. Igual agradezco. Bueno, sé que estuvieron con Mario hace una semana, con lo que me imagino que la mayor cantidad de conceptos, si se quiere, de bagaje teórico, ya estuvieron expuestos por él, que es el que lleva la bandera de la comunicación de riesgo en la Argentina y el que más, por lo menos, publica al respecto y se ocupa de difundirlo, cosa que es un rol más que indispensable. Y además venía insistiendo hace tiempo con preparar a los profesionales de comunicación para estos temas, hace un par de años que venía, y bueno, tenía como, evidentemente, a medida que va habiendo más literatura sobre comunicación de riesgo, lo que venía a anticipar algo que muchos intuían, digamos, efectivamente en algunos momentos iba a haber que padecer situaciones como la que estamos padeciendo ahora. Y naturalmente los gobiernos del mundo no estaban preparados, la Argentina no es una excepción, ¿no? Los equipos de comunicación gubernamentales no estaban listos para enfrentar una situación como esta. Por suerte existía gente que durante un tiempo, en los últimos años, se dedicó a estudiar y a orientar, y hoy son fuentes de orientación importantes para lo que se vive. ¿Cuánto tiempo tenemos, Neuén? El que vos dispongas, Juan. Generalmente Mario hizo 40 minutos de exposición y unos 10, 20 minutos de preguntas y respuestas. Perfecto. Siéntanse a gusto de interrumpir cuando quieran. Si me dejas compartir pantalla, tengo una pequeña presentación. La idea es que después de lo de Mario de la semana pasada, tal vez podamos, no estuve presente, pero me parece que hoy puede ser una oportunidad, tal vez para bajarlo a el caso práctico de cómo viene haciéndolo el gobierno nacional, no cómo viene haciéndolo el gobierno argentino. Que obviamente tiene puntos flacos, tiene aciertos, pero, digamos, independientemente de los análisis o del emergente que uno puede llegar a analizar desde afuera, hay algunas características que tienen que ver con cómo efectivamente lo hizo, ¿no? Digamos, algunas cosas como para ordenar un poquito una matriz, una posible matriz de análisis para que cuando termine esto, porque esto se lo repito todo el tiempo a todo el mundo, es difícil juzgar y hacer un juicio final sobre el trabajo del gobierno argentino en cuanto a su comunicación durante la pandemia, porque naturalmente la pandemia todavía no ha terminado. Entonces hay que seguir evaluándolo, porque además esto va cambiando, y como lo vamos a ver en esta presentación, hay una evolución, involución en algunos casos y evolución en otros. Bueno, habrá que hacer el análisis una vez que se haya terminado. A ver, comparto pantalla. Lo primero es esto, ¿no? Digamos, partir de la base de que lo que hay que comunicar acá es incertidumbre, y hay que asumir esa incertidumbre y amigarse con esa incertidumbre, y esto implica en gran medida despojarse de un preconcepto, de una tendencia o una tentación típica de la política, que es marcar rumbos muy precisos y prometer horizontes de una manera muy asertiva. Acá lo que manda es la responsabilidad, porque lo que va a haber que cuidar en todo momento, si uno quiere gobernar una situación de riesgo, una amenaza sanitaria, una pandemia o una situación de riesgo de X, uno lo que tiene que hacer es cuidar y proteger el valor y la legitimidad de la palabra oficial, tratar de que no se desgaste, porque es necesaria la palabra oficial para poder conducir el trance que se tenga que conducir. Primero, mínima definición, ¿no? El GAME-WAG es una de las principales especialistas en comunicación de riesgo de la Organización Mundial de la Salud. La definición simple, clara y básica de comunicación de riesgo es compartir información para salvar vidas, proteger la salud, minimizar daños y modificar comportamientos sociales. Así que, básicamente, cuando vamos a analizar comunicación de riesgo, tenemos que analizar si la comunicación ayudó a estos objetivos, salvar vidas, proteger la salud, minimizar daños y modificar comportamientos sociales. Independientemente de otros aspectos que uno, a la hora de juzgar o evaluar la comunicación de un gobierno o de una organización determinada, pueden llegar a entrar, que tienen que ver con otros tipos de vínculos. Acá lo vamos a encapsular, ¿verdad? Volviendo a Mario, que él lo hace muy fácil, ¿no? La comunicación de gobierno, la comunicación gubernamental, tiene como objetivo generar consensos sobre las acciones de gobierno. Bueno, entonces, en una situación de riesgo, ¿no? La comunicación gubernamental va a tener como objetivo influir, crear consensos sobre el comportamiento social preventivo. Esto implica, en primer lugar, una decisión política, ¿no? Que escapa a las cuestiones técnicas y que está en juego y entra en tensión permanentemente, ¿no? Es que, ¿no? Que, por ejemplo, el gobierno argentino tomó una decisión política que podría haber sido otra fundamentada o en sus valores o en su sistema ideológico, en su cuestión programática o en sus saberes técnicos, que fue, bueno, queremos minimizar al máximo la circulación del virus. Eso fue una decisión. Que después, en distintas instancias, va variando según la lectura política que haga un escenario, ¿no? La decisión podría haber sido otra. En muchos otros países, la decisión no fue minimizar al máximo la circulación del virus. Entonces, partiendo de la base de que el objetivo del gobierno que el gobierno se plantea ese objetivo, plantea una comunicación de riesgo que está vinculada con ese objetivo, que no es solamente, no sé, diagnosticate, ¿no? Es, básicamente, queremos evitar que ese virus circule y conocemos ya a esta altura del partido bastante bien cuáles son las maneras para que ese virus no circule. A nivel específico, vas a plantear tres objetivos de menor rango. Uno es mantener la población alerta, ¿no? Ahora es cuando más en tensión está, ¿no? A medida que se abre. Bueno, en Misiones no se vivió tanto como en AMBA, pero a medida que se abre, cada vez es más difícil sostener la alerta. Y también por el paso del tiempo. Construir consenso sobre el rumbo económico, es decir, cuando digo rumbo económico, en verdad me refiero a los aspectos de la vida diaria de la gente. Construir consenso de que esto que se está haciendo es viable, ¿sí? Que vos te quedes encerrado en tu casa es viable. No te vas a morir de hambre. Y, en tercer lugar, ir marcando un horizonte realista, pero que sea sensible en relación con la situación. Hay que ser capaz, sin pecar de optimistas y sin pecar de exitistas, de marcar que esto va a tener un fin. Porque ante la incertidumbre absoluta, ante un horizonte que uno desconoce por completo, el miedo tiene un límite. La alerta psicológicamente, cognitivamente, no la podés asumir a de término. Para esto hay dos requisitos. En primer lugar, ejercer un rol pedagógico. Digamos, la comunicación de gobierno se tiene que convertir, por lo general es bueno que la comunicación de gobierno sea fundamentalmente pedagógica. En una situación de crisis, o en una situación de riesgo, aún más. Ser muy mesurado en el tono, y concentrarse en la información que la sociedad necesita para, en este caso, cuidarse y prevenir. Y en segundo lugar, que esto también es importante, y es tal vez la cuestión más difícil de sostener, que por lo visto, hoy no tengo en esta presentación estudios de otros países, voy a tratar de incorporarlos, pero digo que es algo que está pasando en todos lados. Muchas veces cuando vemos que hay una pérdida de consenso respecto del cumplimiento del aislamiento, por ejemplo, no es algo que esté pasando solamente en el país. Y lo vemos en todos lados. Muchas veces nosotros nos autoflagelamos y decimos, no somos como Europa, no podemos cuidarnos de la misma manera que se cuidan los europeos, porque nosotros somos menos respetuosos de las normas, o tenemos relaciones personales e íntimas que no hay ninguna manera de que podamos controlarlas, porque somos unos seres ultra emotivos, que no podemos tomar decisiones racionales. Bueno, en Europa pasan cosas parecidas, cuando se habló, cuando finalmente ha pasado el pico y las tragedias que todos vimos en televisión, y se empezaron a abrir las fronteras, la gente se movió y empezó a tener un comportamiento de neonormalidad que era bastante similar a la vieja normalidad, con reparos, con temores, pero con el riesgo ahí todavía muy latido. En cuanto a esto, la discursividad necesita, bueno, hay cinco puntitos a tener en cuenta, ¿no? Para garantizar estos dos requisitos, ¿no? El rol pedagógico y el consenso extraordinario. O sea, que mucha gente acompañe eso, que lo que acompañe, lo que yo estoy proponiendo como medida de cuidado, no se explique solamente por el alineamiento de la posición política respecto de mi gobierno. En primer lugar, no aventurar pronósticos positivos ni ser exitistas respecto de los resultados que se van obteniendo. Esto es porque, básicamente, cuando mandan la incertidumbre, no sabemos, ¿no? Si estamos mejorando, no sabemos cuánto puede durar, ¿no? Y lo que hay que tratar y cuidar es que esas mejoras no se vuelvan en contra si después hay un empeoramiento de la situación. Entonces, si hubiéramos estado todos estos meses, obviamente acá hay un desgaste, ¿no? Pero si todos estos meses el gobierno hubiera dicho ya está, el virus le estamos ganando, ¿sí? No es lo mismo decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien, ya al virus le estamos ganando, ¿no? Porque si al virus le estamos ganando y ahora hay 6.600 muertos, entonces, ¿cómo, de qué se trata eso, no? ¿Y cuál es el problema de esa situación? No es solamente que se pierda la imagen pública del gobierno, sino que después la palabra del gobierno a la hora de pedir más esfuerzo está devaluada. Segundo lugar, evitar el uso de consignas electorales. Uno, lo que está haciendo es llamar a la acción a toda la sociedad, no solamente a un sector o el sector que me voto, o el sector que yo necesito sostener para asegurar la legitimidad de mi gobierno. Y para eso, naturalmente, digamos, si yo abuso del eslogan, de la presencia de marca propia a la hora de llamar al cuidado, eso se puede volver en contra. De hecho, lo estamos viendo, ¿no? Hoy cada vez más, a medida que avanza, vamos a ver un poco por qué, a medida que avanza la pandemia, cada vez más, el apoyo a las medidas preventivas se explican partidariamente. Probablemente eso no se podría haber evitado del todo en un escenario de polarización tan grande como el de Argentina. Hay muchos actores que juegan. Ahora bien, si el gobierno lo alimenta o lo estimula o no, bueno, es una decisión que hasta ahí sí puede controlar. En tercer lugar, el lenguaje tiene que ser muy claro, hay que evitar el uso de metáforos, de polisemias, de ir a recursos creativos medio locos, digamos, hay que ir a lo que cuida. Quedate en tu casa. Quedate en casa. No irse demasiado lejos de eso. En cuarto lugar, esto es importante, si queremos construir consenso, hay que reconocer a todos los actores que están, hay que tratar de integrarlos en la enunciación. ¿Sí? Y quinto, es importante mantener una comunicación inventarial, de tipo inventarial informativa, que ayude a, a esto que les decía, a dar un horizonte, que ahí hay alguien, si a vos te piden que te quedes en tu casa durante un par de meses, necesitas que alguien te diga, mirá, estamos haciendo algo para que eso no sea para siempre, en primer lugar y en segundo lugar que te vamos a estar ayudando para que lo puedas llevar adelante. Hay millones de públicos, ¿no? Y esto tal vez es el punto, puede llegar a ser el punto más, también es el más difícil, ¿no? En un gobierno que empezó tres meses antes de la pandemia, ¿no? Entonces los equipos creo que para esto no estaban tan preparados, pero si uno puede decir la segmentación de mensajes que es necesaria, puede abarcar un sinnúmero de, esto es una selección arbitraria que dice a Manuel Sada, ¿no? Pero hay muchos segmentos poblacionales diferentes a los que idealmente debería prepararsele un mensaje específico, ¿no? Adultos mayores, o gente con riesgo, jóvenes, adolescentes, autónomos, los que tienen que bancarse solos, los que tienen un sueldo, los que, la víctima de violencia del género, para muchos de estos casos hubo esfuerzos comunicacionales para otros no tanto, o sea, ahí tal vez faltó cierta exhaustividad en la segmentación. ¿Y cuál fue el estilo de comunicación del gobierno durante este tiempo? En primer lugar, jerarquizada, ¿no? La figura, el Alberto, el presidente anunciando las cuarentenas, ¿no? muy jerarquizada al máximo. Hubo críticas respecto de eso, sobre todo al principio. En primer lugar, la mayoría de los países, por lo menos los que yo observé, las decisiones de aislamiento las comunican los presidentes. No es en todos los casos, pero la mayoría sí. Y tiene una lógica también, ¿no? Digamos, responde a una lógica. Si se está pidiendo el máximo compromiso social a la ciudadanía, ¿no? Un compromiso inusual, absolutamente extraordinario, fuera de cualquier tipo de registro, como puede llegar a ser que hay que ir aislado en tu casa, sin salir, es pertinente que el compromiso político también esté expresado al más alto nivel. En el caso de una nación, un presidente, las provincias, gobernadores, etcétera. Buscó ser consensual, ¿no? La imagen metropolitana, la imagen porteño-céntrica de Alberto, Larreta y Axel. Bueno, abajo dices, entregués a Daniel Amba, bueno, eso es un tema, bueno, ¿cómo le hablás al resto de las provincias? Ahora, después ensayó hacer una vez la conferencia con todos los gobernadores y fue infumable, digamos. Puede haber sido como gesto político interesante, ahora como proceso comunicacional no cumplió ningún objetivo, digamos, más que mostrar la foto de todos hablando, digamos, el contenido ahí es casi intraceable, ¿no? Es intraceable, se hablan y quién está escuchando en una conferencia tan larga. Así que es un problema también. Además, tenía una lógica, digamos, siendo Buenos Aires en su momento, el centro, bueno, sigue siendo, el centro de los contagios, el centro de infección, era lógico que hubiera un poco más de énfasis puesto ahí, pero probablemente podrían haberse explorado otros mecanismos. Ahí lo que yo entiendo lo que primó, bueno, lo que efectivamente primó, era la necesidad política de mostrar consenso alrededor de las decisiones y mostrar diversidad. Y la manera, creo yo, más eficaz para hacerlo era mostrar una escena donde estuviera el jefe de gobierno por dentro, sintetizando a la oposición. Pero bueno, es claramente discutible en cuanto a la visión federal que tiene que tener la comunicación. Ha sido pedagógica, bueno, la marca registrada de las filminas, de los powerpoints. El gobierno viene usando terceros creíbles, no solamente en las conferencias que hacen los funcionarios de salud a la mañana, sino que empezamos a conocer los nombres de los médicos infectólogos, etcétera, que asesoran al presidente. Existe un trabajo de terceros creíbles, no es el propio gobierno el que habla, sino que va a especialistas que ayudan a transmitir la información que se considera necesaria. Y esto también es una luz de alerta, es especialmente oral y administrativa, es el presidente hablando de la comunicación del gobierno. Tiene como poco soporte siglo XXI, ni siquiera siglo XXI, poco soporte década del 90 incluso. Es él hablando y él publicando decretos, oral y administrativo. Bueno, lean el decreto. Esto implica que hay un fuerte eje en lo periodístico, porque para que la sociedad reciba esa información hace falta que alguien lo filtre. Y la que lo va a filtrar si no lo filtre el propio gobierno es el periodista. Entonces tiene un fuerte eje periodista. Baja segmentación ya lo hablamos. Bueno, en base a eso, ¿cuáles son las funciones que podemos detectar? Estas funciones en verdad no es solamente una emergencia, son siempre las mismas funciones de la comunicación gubernamental, que van a ser pedagógico-preventiva, informativa-adventarial y épica-emólica. La función pedagógico-preventiva, vamos a evaluárselo bien, comprendo o no, son los contenidos destinados a influir en el comportamiento, consejo de cuidado, normativas en torno a la pandemia, accesos a derechos y servicios, etc. Volvemos a algunas cuestiones de discursividad, lenguaje tiene que ser pedagógico, no usar consignas políticas, tono de cercanía o imperativo a veces, ¿no? Quedate en casa es un imperativo. Depende del momento, ¿verdad? Paso a algunos ejemplos de cómo, de piezas que narran eso. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir, ¿qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente, estornudar en el pliegue del codo, no llevarnos las manos a los ojos y la nariz, ventilar todos los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre, con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente el sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidente. Bueno, como verás, hay una... No hay abuso creativo, es una cosa muy lineal, esto es viejo, obviamente ya pasó, pero bueno, fueron esos consejos que se machacaban. Uso spots publicitarios no porque los spots sean realmente el principal canal o el único canal de emisión ni el principal canal de... Por lejos no es el principal canal de acceso a la información por parte de los usuarios, por parte de los ciudadanos, pero sí sintetizan un poco la línea que debe hacerse. Entonces, de repente salen estas cuestiones así y después esto va a ser interpretado y va a ser expandido y diversificado por distintos medios, plataformas y distintos emisores. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Ahora para que tenía uno más que creo que lo deje acá. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto, tanto, tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina presidencia. Durante todos estos días... Bien, se entiende el concepto de pedagógico preventivo. Más pedagógico no se puede ser, pero veo que es... Incluso, no, es como ahí está muy desprovisto de intencionalidad política la argumentación. Es como o busca quitar la intencionalidad si se quiere la visibilidad de una intención de llevar agua para el molino propio. En segundo lugar, vamos a obtener... Y este tipo de contenidos y este tipo de comunicación fue, en cuanto a lo que tiene que ver con la pandemia, fue la característica principal. Ya sea en plataformas publicitarias como en el discurso del propio presidente o de los funcionarios o de los terceros que iba a escalarlo. O sea, todo muy anclado en la función pedagógico preventiva. En segundo orden, hay la función informativa inventarial, que es el inventario de acciones que lleva a cabo el Estado que les decía que también tienen que responder a un objetivo que va a tener que ver con la cuestión sanitaria que es darme a mí la información que yo necesito para tomar la decisión. Bueno, me voy a quedar en casa. Me quedo. No es solamente el aspecto clásico en una comunicación gubernamental de tipo informativa inventarial que tiene que ver con la rendición de cuentas o con la legitimación de la acción del gobierno, sino que se le agrega un componente más que es tipo me ayuda a mí a tomar decisiones respecto del cuidado prevén de los noves. También en el cuarto claro y sintético sin autocalificarse que es una tendencia, digamos, es shop qué sé yo, se anuncia el el ingreso federal de emergencia. Hay una tentación de un gobierno de cualquier gobierno de hacer autobombo con la acción de 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 la acción miren este gobierno cómo se ocupó de todos los que no tenían y acá se fue más moderado el tono vuelvo siempre con el objetivo de cuidar ese consenso que se va a necesitar para gobernar una situación en común. Algunos ejemplos, metere de acción en el gobierno, reporte de estado de situación, contexto hospitalario, infraestructura y servicios públicos, esto ya lo vimos. La cuarentena sirvió, cumplió su objetivo principal, evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina unidad, Argentina presidencia. La cuarentena sirvió. Reabrimos el plazo para la inscripción de tu empresa al programa ATP. Con las nuevas medidas vas a poder cubrir hasta el 50% del sueldo de los trabajadores y las trabajadoras de tu empresa. Para eso, es muy importante que informes el CBU de cada uno de tus empleados a través del sitio web de Aferro. El CBU ingresado no necesariamente debe ser de una cuenta sueldo. Puede ser de cualquier otra cuenta a nombre del empleado. Este proceso es fundamental para poder cobrar el salario complementar. Gracias. Gracias. Y por último, vamos a tener una tercera función que también es una tentación típica de todo el mundo, no ética y emotiva. Tratemos de hacer de abusar de contenidos motivacionales porque, bueno, vinculamos de una manera más directa con el votante y puede, digamos, seguir tocando algunas neuronas específicas o algunos cablecitos que andan por ahí, digamos, podemos generar empatía y simpatía con nuestro gobierno. Y el tema este es que, digamos, el objetivo en el caso de una pandemia de utilizar funciones épico-emotivas en los mensajes no es en la concepción del sentido común de hablarle con el corazón para generar empatía y cercanía, digamos. Tiene que ver con, en algunos casos, despertar el miedo, en algunos casos, hablar en otro tema. No es sinónimo de mensaje positivo, no es sinónimo de esperanza, no es sinónimo, a veces es sinónimo de miedo, de pánico, de terror, de alarma. Acá está el video que, bueno, de generar una polémica porque había un médico en su momento sin el barbijo en el banco de imágenes, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y ir, despertar las emociones que son necesarias para fortalecer el cumplimiento de la acción preventiva que creció ahora. con alto nivel de consenso, ¿sí? Y sin riesgos de incumplimiento como no había en las primeras semanas, ahí sí, un mensaje positivo, esperanzador para aumentar a seguir. Ahora, medida que eso empieza a tener otras características, se va hacia otro lado. Acá, otro ejemplo. Cuidado, cuidado con la pelota porque no lo podemos ir a buscar, ¿eh? Cuidado, oh, 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 Recordale lo importante que es quedarse en casa. Ayudalos a hacer sus trámites a distancia y contales que tienen acceso a medicamentos esenciales gratuitos. Llámalos, conectalos, escuchalos. Entre todos, jubilemos a nuestros jubilados y jubiladas. Vamos. Así tiene un mismo, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Bueno, todos ejemplos, ¿no? Para salir de la emoción básica o clásica de la comunicación política, ¿no? Es la empatía y la esperanza. Hay otros recursos con los que es necesario jugar. ¿Qué pasó durante este tiempo? Bueno, se generaron distintos disensos, ¿no? Había un consenso político que explicaba también el consenso alrededor de la pandemia. Bueno, todo eso empieza a debilitarse. Digamos, en algunos casos, en manifestaciones como tal vez la del 17 de agosto, pero en otros casos fueron caseros lazos o distintas instancias de conflictos que tuvo el gobierno, ¿no? El primero fue una polémica de un techín que vinculaba a los despidos, después la reducción del sueldo de los políticos, decisiones domiciliarias, la carta de la cuarentena a infectadura, después la iniciativa para expropiar Vicentín, ahora la reforma judicial, bueno, en todo esto, los banderazos. Ante cada uno de esos disensos, hasta ahora el gobierno, por lo visto, ¿no? Lo que ha venido tratando de hacer fue encapsularlo, ¿no? No subir la apuesta y a medida que pasa el tiempo es cada vez más difícil. No siguió, ¿no? No construyó de estos disensos una épica de conflictividad controlada, de modo tal de acumular poder político, de intensificar la polarización. A medida que esto avanza, cada vez el gobierno está con más dificultades, a medida que hay más meses de cuarentena, cada vez el gobierno tiene más dificultades para poder gobernar, ¿no? Para poder llevar adelante su programa de gobierno, eludiendo estos conflictos. Entonces, lo esperable, ¿sí? Porque una manera de abordarlo es, bueno, no voy a tomar ninguna decisión hasta que se termine la pandemia. Es una decisión política esa, ¿no? La segunda es, no, bueno, esta pandemia no sabemos hasta cuándo va a durar y capaz las decisiones las tengo que tomar igual, porque tengo que gobernar, que tiene claramente que está viviendo una crisis, pero que naturalmente tiene que ocuparse de otras cosas. Bueno, a medida que avanza el tiempo, más dificultad tiene el gobierno para abandonar su programa de gobierno o posponerlo, porque básicamente pasa el tiempo, los cuatro años de mandato se van a pasar tarde o temprano. Entonces, es de esperar que esos disensos cada vez sean más visibles. Esto es lo que vemos, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Después de, en base fundamentalmente a esos disensos, ¿no? De la aprobación inicial del gobierno, de más de 50%, tuvo ese salto, que todos recordamos, cuando todos nos enamoramos de la medida preventiva, y estaba todo el mundo encerrado en su casa, que tuvo, como correlato además, un acompañamiento mediático de todos los medios, de todos los colores políticos respecto de la necesidad de seguir con estas medidas, con estas medidas de comportamiento personal, que después fue perdiéndose. A medida que avanzan los conflictos, ¿no? Los motines, prisiones preventivas, acá falta lo de Techin, después la intervención de Vicentín, cada una de estas instancias fueron discusiones que el gobierno perdió apoyos, ¿no? A medida que iban apareciendo para estar ahora en niveles casi pre-pandemia, ¿no? Casi el mismo nivel, por no decir el mismo nivel. Y acá lo que les decía antes, ¿no? Esto es de la Universidad de Cuyo. Esto es la cobertura mediática, ¿no? La relevancia mediática de los principales medios de capital que le dan al tema pandemia, ¿no? Al tema coronavirus. La exposición. De un 90% de exposición a la tercera semana de marzo, y si lo vemos acá estamos hablando de 27, 78% de aprobación de la gestión nacional, llegó a 94%, 95% y después gradualmente fue bajando. Yo lo sintetizo muy fácil viendo la etapa de Clarín, ¿no? La etapa de Clarín ya no toca el coronavirus. No habla del tema, hace mucho tiempo. Hablaba más del coronavirus cuando había muchos muertos en España y en Italia, que lo que él va a hacer ahora, que hay muchos muertos en Argentina. Uno conspirativamente puede decir, bueno, a veces la agenda de Clarín por su oposición al gobierno, también puede ser que haya algo de eso, puede ser una cuestión de postura política. También tiene algo que ver con el criterio de noticiabilidad que va teniendo el tema, ¿no? Ya no es novedad un muerto en la Argentina. El primer muerto en la Argentina fue una gran novedad. El primer contagiado en la Argentina fue una gran novedad. Hoy tenemos miles de contagiados y no son novedades, ¿no? Yo me contagié hace un mes y pico, tuve COVID, por suerte no me pasó nada. No genera. Cuando yo compartí en mis redes sociales, porque todavía no estábamos en los picos de esta semana, que estaba con coronavirus, tuve un alto nivel de interacción y hay gente que se preocupó por mí. Hoy veo a la gente pobre, se está contagiando en estos días, nadie le lleva demasiado el apunte porque es básicamente uno más. La actitud de gestión del gobierno frente al coronavirus va bajando también, ¿no? O sea, esta caída en la evaluación de gestión del gobierno nacional, esta caída en la exposición, o sea, la relevancia que se le da al coronavirus en los medios, coincide también con la actitud de decir que cada vez hay menos gente que dice que el gobierno está tomando una decisión correcta. Pero ahí hay un componente político que es muy interesante. Miren, esta línea roja, que en marzo, antes de que el gobierno decretara la cuarentena, decía que están haciendo menos que lo necesario, ¿no? Que el gobierno hace menos que lo necesario. En la línea azul se están tomando las medidas correctas. En la línea roja se están haciendo menos de lo necesario. En la línea naranja se están tomando medidas exageradas. Bueno. De la evaluación esa de marzo, en la cual, de fin de marzo, en la cual el 90% de la gente está diciendo que el gobierno está haciendo las cosas bien respecto del coronavirus, esto bajó a 51%. Ahora, en quienes evalúan negativamente el gobierno respecto del coronavirus, esta es la particularidad. Este 30% que en marzo decía que está haciendo menos de lo necesario, cuando uno los cruza con los datos de ahora, de julio, son en gran parte los mismos que hoy dicen que el gobierno exagera. Es decir, que juzgan el comportamiento del gobierno en base a tal vez el prejuicio previo o la postura política previa que tengan respecto al gobierno. En marzo me parecía que hacía menos de lo necesario y ahora me parece que exagera. Y si ahora libera absolutamente todo, probablemente vuelva a decir que está haciendo menos de lo necesario. Algo previsible, ¿no? Digamos, nosotros no pensamos dicotómicamente, ¿no? Salud o economía. Uno quiere no morirse y además tener la economía personal más o menos ordenada. Ahora, planteada dicotómicamente como ejercicio de opinión pública, como ejercicio de análisis, lo que se da es que en el último mes efectivamente se cruzaron las líneas y ya el tema sanitario está demasiado naturalizado. Aunque estemos en un momento de mayor riesgo, genera menos preocupación que la situación económica. Al mismo tiempo hay acuerdo todavía, esto es un poco viejo, porque esto ya tiene tres semanas, la semana que viene tengo nueva medición, pero todavía hay bastante acuerdo con sanciones por incumplimiento, o sea, 60% por encima del apoyo del gobierno. Quiere decir que tampoco es que la sociedad está diciendo la cuarentena ya fue. Lo que va a ser que simplemente ya no se resiste el nivel de aislamiento que hubo en los primeros meses. Confianza del gobierno nacional, no sé por qué agregué este slide, pero bueno, explica básicamente lo mismo, cada vez va bajando también y vamos llegando a los niveles prepandemia de los niveles de confianza en el gobierno. Esto es función del coronavirus. Ah, sí, porque al lado les estoy poniendo el cruce con el voto. Entonces, naturalmente, quienes votaron a Alberto están en el 90% de confianza sobre su gestión del coronavirus, quienes votaron a Macri, el 70% tienen desconfianza. Como ven, gana la confianza en distintos votos, o sea, les haga sacar un tercio de votantes a Macri, que, esto no significa que votarían a Alberto, pero que si bien son votantes de ahora de la oposición, pueden evaluar positivamente lo que hace el gobierno sobre el coronavirus. Es decir, hay un trabajo ahí que llega a romper la grieta, por lo menos en ciertos sectores más moderados o blancos. Lo mismo con el voto de la Habana, si no es muy minoritario, esto estadísticamente no tiene mucho valor, también está dividido entre mitades. Bueno, desafíos para lo que se viene, bueno, sostener el consenso sobre lo que se vaya haciendo con la pandemia frente a la intensificación del disenso, o sea, va a haber más disenso, va a haber más conflicto. ¿Cómo haces en ese plan, en ese contexto para sostener tu programa, tu política preventiva? En segundo lugar, ver si se puede segmentar la comunicación. Ahora, desafíos que se vienen, habrá apertura turística, tal vez en el verano, qué pasa con las clases, se van abriendo distintas actividades en distintas ciudades, y eso implica ser capaz de decir, bueno, ustedes los gastronómicos tienen que tener determinados cuidados, ocuparse de determinadas cuestiones. Segundo, abordar la naturalización del riesgo, todos nos cuidamos un poquito menos ahora, quedamos menos preocupados por el tema que hace tres meses, que hace cuatro meses, eso es un fenómeno, creo que Mario lo debe haber explicado la semana pasada, pero eso es un fenómeno psicológico, cognitivo inevitable, uno se pone menos nervioso subiéndose al auto todos los días que al avión cada tanto, y sin embargo hay más posibilidades de un accidente de tránsito que un accidente aeronáutico, digamos, ahí no entra la racionalidad en el procedimiento del miedo, tiene que ver con algunas cuestiones de comportamiento, de hábito, y lo que económicamente, digo económico en términos biológicos, económicamente a mí me rinde, no puedo vivir con miedo. Cuarto, bueno, vinculado con esto, poder mantener la alerta, ¿no? Entonces Alberto el otro día anunciaba la vacuna, pero decía, pero ojo que esto todavía no está, no existe, qué sé yo, incorporar pedagogía a la nueva normalidad, es decir, estas aperturas que se van dando no pueden significar un relajamiento total. Lo primero, por lo menos lo que yo noto en la calle, lo más difícil de cumplir es el distanciamiento físico, el barbijo, bueno, algunos te usan más, otros bien, pero el tema de la distancia, los dos metros, pero ahí se vuelve lavado de cosas cuando vuelves a tu casa, la desinfección de lo que viene afuera. Si salís una vez por semana a hacer las compras, bueno, desinfectás. Si salís todos los días, ya todo ese trajín de desinfección se vuelve mucho más complicado. Y, por último, ¿no? Todo esto en un marco donde va a haber que ser capaz de delinear una agenda de reconstrucción, ¿no? Porque la situación social, económica, productiva, está en una situación de altísima vulnerabilidad, que ya venía, pero obviamente se intensificó, bueno, ahora va a haber que ser capaz de plantear ese horizonte, convocar a acuerdos para llevarlo adelante y al mismo tiempo avanzar los conflictos. Los dejo con esto. Hasta ahí llegamos. Bueno, Juan, primero que nada, muchísimas gracias. La verdad que clarísimo, clarísimo todo. Ahora los desmuteé, pero creo que hay algunos que están con problemas de audio, entonces hace un poquito de ruido. Los que quieran hacer preguntas, por favor, vayan volcándolas en el chat, ahí los vamos leyendo. De último yo los voy desmuteando uno por uno, si lo quieren hacer de manera oral. Yo, Juan, comienzo con la primera y pasa muchísimo. Esto que vos marcabas se ve clarísimo. Si vos ves también los mensajes con respecto a salud, en marzo, abril, mayo, tenían o generaban muchísimas más interacciones todos aquellos mensajes que iban a la pedagogía. Cómo armar el barbijo, cómo limpiar las cosas en tu casa, cómo cuidarte. El consejo muy práctico. Pero a medida que fue avanzando la cuarentena, fue avanzando la pandemia, empezamos a ver que determinados, como dijiste vos, determinadas acciones, determinados mensajes comunicacionales, se interpretaban exclusivamente a la luz de estos sesgos políticos, partidarios con respecto a la grieta. Y tomo un ejemplo muy concreto, las conferencias de prensa de los voceros técnicos, de Alejandro Coste y de Carla Bisotti, que hoy en día dejaron de tener relevancia para periodistas y para el público en general. Entonces empezaron a implementar otro recurso, que fue empezar a traer invitados. Y esos invitados empezaron a generar disrupciones muy grandes en el reporte mismo. Y hablo del funcionario de adolescencia que dijo el Spivis, de la payasa posteriormente, después que se armó ese gran revuelo, donde a priori algo que parecería no ser tan dañino, termina generando una bola de nieve con respecto a gobierno de payasos, la cuarentena no sirve y demás. Mi pregunta es, ¿cómo vos creés que una vocería técnica, en este caso como es Salud, debería anunciar políticas, cuarentena, cuando lo que anuncia se interpreta a la luz de la cuarentena no sirve, de nada más y nada menos que Pichetto dijo que los inspectores no podían salir a la calle? Entonces, ¿cómo la vocería técnica se tiene que defender, o la comunicación inventarial tiene que defenderse ante esos tipos de interpretación, o cómo hacerlas para esquivarlas? No tengo una respuesta, no de manual, porque es realmente muy difícil, porque hay sabana corta, tenemos la teoría de sabana corta, si soy muy mesurado en el tono de mi mensaje, pierdo impacto. Y al perder impacto, se vuelve irrelevante, o por lo menos no cumple con una función de comunicación, de comunicación pública en términos de que la sociedad se entere de lo que está haciendo. Por otro lado, pasa lo otro, la búsqueda del impacto es un riesgo, siempre. Siempre implica correr riesgos. Entonces, en primer lugar, saber eso, muchas veces se pide que se tenga impacto y que al mismo tiempo no provoque a nadie. Lo que genera impacto es lo que tiene dramatización, lo que tiene dramatización es lo que tiene antagonismo. ¿Para qué hace impacto implica antagonismo? Para qué hace antagonismo implica que va a generar una polarización de algún tipo y va a generar un rechazo de algún tipo, y algún efecto va a generar. Entonces, eso es un problema. No hay una respuesta, sobre todo en procesos tan largos. Yo creo que es mejor pecar de aburrido y es mejor pecar de no generar impacto. Porque básicamente lo que no se puede perder es la credibilidad y la dignidad de la palabra oficial, porque en algunos momentos son muy necesarias. A mí lo que me preocupa es qué pasa, esperemos que no suceda, pero digo, ¿qué pasa si el pico en alguno de los lugares de la Argentina genera un colapso del sistema sanitario y es indispensable instaurar una cuarentena muy estricta nuevamente? Y bueno, ahí es muy importante la legitimidad que tenga la voz en cuanto a autoridad sobre el tema. Entonces, prefiero cuidar esa autoridad y generar menos impacto. Digamos, es así. Ahora, hay que saber que eso va a generar una consecuencia. En Twitter, esto pasa en Twitter, no pasa en la que la gente se le está preguntando, pero digo, en Twitter hace una semana hubo cierta polémica porque el gobierno no generaba suficientes campañas como esta que veíamos, de la terapia intensiva, que genera miedo y concientización. Finalmente sale esa campaña, y hay una reacción muy fuerte por parte de sectores opositores para criticarla. Porque cuando el tono es muy alto, frente a la necesidad propia del conflicto político, la reacción va a ser alta. Entonces, a veces el efecto es contrario. Entonces, si el gobierno es demasiado dramático y trágico con el tema, ¿va a generar mayor concientización o va a alentar más a que sectores, a minorías intensas como la del otro día, se manifiesten públicamente? Porque hay muchas maneras de manifestarse en contra de la reforma judicial. Ahora, elegir la ruptura de la cuarentena, quebrar la cuarentena para hacerlo, es una decisión que no está buscando solamente atentar contra la reforma judicial, sino que asocia la cuarentena con una fuente de legitimidad y de apoyo político al gobierno al que también atacan. Entonces, atacan todo. Entonces se mezcla el reclamo legítimo, por otro lado, de quienes están en contra de la reforma judicial, con el reclamo de los tipos que están tomando dióxido de cloro. Y eso es un problema, ¿no? Viviana Canosa tomando dióxido de cloro. No es un problema porque le está provocando al presidente. Es un problema porque después viene una persona y pueden venerar a su hijo, como se cree que pasó el otro día en Neuquén. Sin proponérselo. ¿Qué haces con esos padres? No es que lo asesinaron a su hijo. O por lo menos no hubo dolo. El tipo decidió, pensó que lo estaba protegiendo al hijo, lo estaba envenenando. Entonces, ¿cómo haces para cuidar que esas reacciones no se generen? Bueno, por eso ese esfuerzo que es muy difícil, digamos, en la teoría es fácil de hacerlo. Es muy difícil. ¿Cómo haces el esfuerzo de despartidizar, desideologizar toda comunicación tuya? Cuando además, por más que vos lo hagas, como fue al principio, el cuidarte, cuidarnos, todos los diarios diciendo lo mismo, Argentina unida de verdad, todos íbamos para el mismo lado, y Alberto, ¡bum!, despegó 80% de imagen positiva. Que la oposición eso no lo va a ver. No le va a generar nada, no va a especular respecto de eso. Es difícil. Bien, vamos acá con una pregunta. Silvana Barrera dice, Hola, quería preguntarle a Juan cómo evalúa el uso de las técnicas de storytelling en este contexto de riesgo, y si no pueden resultar más efectivas que la función pedagógica para lograr cambios en el comportamiento del público. Gracias por el espacio. Sí, bueno, en verdad, es otro recurso estético para una misma función. Sí, absolutamente puede funcionar. Hay un problema que supe, yo no estoy trabajando en el gobierno en este momento. Por ejemplo, hay problemas para producir piezas, para producir, porque el sindicato de actores no lo permite, hay un montón de cuestiones. Entonces, sí, el storytelling es valioso, y es un recurso más. Es un recurso más. A veces puede funcionar, depende de cómo esté realizado, si se vuelve relevante, si el caso es realmente interesante, y si está bien producido. Bien, acá otra persona pregunta, ¿qué pudo haber motivado el temprano exitismo del gobierno y el mayor apoyo en el miedo para comunicar estados de situación y las fases de la cuarentena? No, yo no lo vi al gobierno exitista. Vuelvo, lo que pasa es que es difícil ninguna cosa lo que enuncia el gobierno, ¿no? Yo al gobierno sí lo vi, Alberto, decir algo que lo sigue diciendo ahora y que sigue siendo cierto. Por lo menos dentro de... ¿No? Que es... Podríamos estar mucho peor, básicamente, es eso. Entonces, esa comparación que él hace permanentemente con otros países. Yo no lo vi muy exitista. No sé cómo podría haberlo hecho mucho más moderado, la verdad. Vuelvo. Que la lectura, a partir de su crecimiento de imagen, de su momento, haya sido que al gobierno le sirve esto para crecer, o lo favorece, es medio inevitable. Pero eso no lo controla el gobierno. No lo controla el gobierno. Y en un ecosistema mediático como este, además, ¿no? De alta confrontación, uno podría decir, habría que buscar... Perdón, disculpenme un segundo que tengo... Me está sonando una cosa que me molesta mucho. Perdón. Ahí está. Lo que les decía es... En un ecosistema mediático como el nuestro, y de tanta confrontación tan visible entre los medios con mayor audiencia y el gobierno, naturalmente es muy difícil que ese ecosistema se contenga. Fue un milagro que se sostuviera al principio, creo yo. La verdad que no me lo pudo explicar. Bueno, evidentemente ahí el miedo era muy genuino, y era transversal absolutamente a todos los sectores sociales, y a todos los posicionamientos políticos. Pero eso explica más el posicionamiento de los medios en esas primeras semanas que el actual, que es básicamente seguir la lógica que ha tenido la discusión mediática en la Argentina en los últimos diez años. Entonces... Bien. Acá Marco pregunta, ¿crees que se produce un agotamiento psicológico a la sociedad? ¿La diversidad de temas servidos desde el disenso en crecimiento? Perdón, no entendí. Sí. Dice, ¿crees que se produce un agotamiento psicológico a la sociedad? ¿La diversidad de temas servidos desde el disenso en crecimiento? No termino de entender muy bien la pregunta. A ver, ¿hay un agotamiento psicológico de la sociedad? ¿Hay un disenso que crece y que va a seguir creciendo o que se va a intensificar? Capaz estamos llegando a valores muy similares a los pre-pandemia o a los de la elección del año pasado, con lo que capaz se sostiene, no estoy haciendo un pronóstico, pero son posibilidades, ¿no? Una posibilidad es que siga creciendo el rechazo al gobierno, ¿no? Porque a medida que avanza... Yo creo que estamos llegando a un punto de equilibrio, donde más o menos debemos estar llegando a lo que era esperable que tuviera de apoyo este gobierno en una situación sin coronavirus, en este contexto. Probablemente que haya mayor intensidad en los que rechazan. Y eso tal vez, a veces, por polarización política clásica, genere como comportamiento social también una intensificación de los apoyos. Hay que verlo. Vamos a ver qué termina pasando. Pero sí, digamos, es un obstáculo. A medida que avanza... Por eso yo les hacía la referencia al principio de la charla, ¿no? Que hay una decisión política del gobierno, de la prioridad de este gobierno que no circula el virus. Bueno, ahora se está poniendo en juego. ¿Sigue siendo esa la prioridad de este gobierno? ¿No? La prioridad de este gobierno empieza a ser la agenda de la reconstrucción. Pero la agenda de la reconstrucción tampoco puede desentendarse de este problema. Porque este problema existe, real, y por eso el gobierno lo abandona demasiado, explota. Entonces, sí, la agenda de reconstrucción que va a ser polarizante, ¿sí? Ahora encuentra como otro foco de polarización la propia... la propia política respecto... la propia política sanitaria. Es un escenario muy complicado. Por eso es. Y en una situación de intensificación del malestar social producto de los problemas económicos. Con lo que más todavía el ABC para arrancar de la comunicación de riego que es la mesura, la prudencia, la responsabilidad, no hacer exitistas, no hacer autocalificación, ser muy pedagógico en lo que se está haciendo, tratar de no provocar o de no apagar incendios con nafta, digamos, aplica más que nunca una comunicación mesurada. Mal que le pese a muchos, mal que le pese a muchos que en verdad lo que dicen es, no, si el gobierno cae hay que ponerle más épica a la cosa. Estamos bajando, hay que ponerle más épica. Y le ponen más épica en una situación donde la gente en su casa no está viviendo épica, sino que está viviendo un momento muy malo, es una garantía para perder apoyo. Buenísimo, bueno, vamos con la última entonces, si yo no te sacamos más tiempo, Juan. Teniendo en cuenta el natural desgaste que genera tantos meses de cuarentena, ¿cómo crees que el gobierno debería avanzar a partir de ahora en materia comunicacional para no terminar perdiendo apoyo en cuanto a las medidas que toma para contrapostar la pandemia? Lo que se decía recién, no hay que caer en la tentación de la épica. Miren, se anunció el hito más, tal vez, más relevante, independiente de la pandemia, del gobierno fue el acuerdo con los holdouts, con los deudores privados, perdón, con los acreedores privados. de la deuda, que tuvo una altísima, tiene una alta valoración, ahora no cambió la tendencia de evaluación del gobierno. Y es una, cuando en 2005 Kirchner anunció el acuerdo con la quita de la deuda, tuvo una explosión en popularidad, creció, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos en un contexto de crecimiento económico, de mejoras de las condiciones de vida de la gente, uno estaba mejor, entonces, lo no experiencial pesaba más, ¿no? Ahora, cuando a uno le está pasando mal, la mía, el acuerdo con el fondo, el acuerdo con los acreedores, qué sé yo, no sé, primero ocupaste de la mía, no está generando ese efecto. Entonces, por más que sea una muy buena noticia, y que la gente lo pueda valorar como una muy buena noticia, no le toca la vivencia, la experiencia personal, entonces, en una situación de malestar, no ayuda. Es como cuando cambiemos el año pasado, en la campaña, ¿no? El primer tramo de la campaña, cuando le va muy mal, que sacan el 32%, en un contexto de aumento de la desocupación, de inflación, de aumento de la pobreza, de recesión, de crisis de deuda, crisis financiera, en ese contexto, juntos por el cambio, hace una campaña basada en obras, ¿no? El paseo del bajo, en capital, qué sé yo, los metrobús, y cuando hay malestar económico, que vos me hables de lo que estás haciendo, a mí no me sirven lo más a mí. Si yo la estoy pasando mal, no quiero un gobierno autorreferencial, quiero un gobierno que sea claro y preciso sobre lo que está haciendo y qué es lo que va a pasar con el país, dentro de la responsabilidad que le cabe, no decir algo que a los tres meses se le va a volver en contra por abusar del exitismo de la sobrepromesa. Bueno, creo que, más que claro, Juan, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. la verdad que clarísimo y de vuelta, me parece que todo lo que estamos acá agradecemos estos consejos porque me parece que todos o estamos haciendo comunicación o estamos vinculados a la comunicación o queremos hacer comunicación, entonces, entender los efectos, la comunicación aplicada siempre a sus efectos, me parece fundamental y más en tiempos de pandemia, cuando, repitiendo lo que decíamos en la sesión anterior, la diferencia entre comunicar bien y comunicar mal, a veces, en estas circunstancias, quiere decir la diferencia entre que la gente se cuida o no y que la gente se cuida o no afecta con respecto a la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, la verdad que estos espacios de reflexión académica, en este caso hoy más profesional con Juan, me parece que viene muy bien, viene muy bien también, como decía, descentralizar y proponer más actividades como esta en el interior, en misiones, yo particularmente soy de ahí, entonces, la verdad que Juan, de vuelta, muchísimas gracias, muy claro todo y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta ahora, todavía más de una horita de charla, así que, de vuelta, muchas gracias y gracias Juan. Muchas gracias, me bueno, buenísimo, buenas las preguntas, muchísimas gracias por la invitación y la discusión para el momento. Gracias.